¡Cuidado, cuidado! ¡Uva, mano! ¡Le vive la wey! ¡Mata al otro, mata al otro! No, no,Palmita ¡Y tú compas comiendo pita! El otro vato no es amigo mío lo metieron solo al juego Este lo matamos pues S Ya pasaron volando rojos Tengo un huella aqui arriba Mataron Iba otro carro a la verga wey Estar comiendo verga con usted Tu compa se va a lutear lo que trae No wey Se esta luteando lo que el que mate wey Que rollo con este vato wey Si es este pendejo wey Eh wey quitate la verga Va puteadisimo el carro wey eh A la verga wey Ese wey se va bailando en el carro wey Pinche masacre en texas wey Algo que esta perron Es que toda la gente brinca de emoción Y se mueve muy rico con esta cancion Ya no viste wey Para donde usted wey Hay una mira por donde quiere No disparate No disparate No disparate Deja Hey ah They are disparate From uh west They are disparate They are disparate Hey let's move up They are going to be on Crass your fire man Here is this man We have to go down We are going to go from the car Let's go Let's go Here is this man In front of me Come on Where are you? I have here in front of me wey I see one Ah ya lo mire To which side wey? They have thrown They have thrown They are in front wey To the right To the right Tell them to the right wey Hey to the To the right To the right One head One head I hit one of the Jumpers Yes, yes, yes I need another man Their combo Their combo Their combo Their combo One shot at me from behind ? Creo que ya esta Estefo Estefo No mames Wey Hay gente enfrente Wey Hay gente enfrente wey Yiii se murio nuestro compa wey Ya dejalo la verga Ese gas no lo vas a salvarte Te dan Estefo Acá tengo el mecky very Acá pendejo tiramelo como voy a salir allá wey Hay gente enfrente wey ¿Yup que vamos a...? ¿Lo traes? Si güey, ahí está ¿Dónde está la gente? Aquí lo voló, güey, curate y arre por ahí, güey, no saben que estamos aquí, güey Ah, ya los mire, ya los mire Hacia la... Hacia la W300, güey Sí, mano ¿Ya los árboles? ¿Ya los miraste? Sí, sí, sí ¿Te veras que no te van a mirar? ¿Lo tengo a tiro, güey, eh? Yo también, yo también Una Una A la cabeza, dos Dos Tres Tres Ahí está Mátalo, mátalo Espera que llegue su compa, espera que llegue su compa A la verga, tres snipers, güey, no mames ¿Contra el pendejo? ¡No, Jumper! Disparale, nomás dispara, nomás dispara a los pendejos Disparalo a los pendejos para que se siga cubriendo, se siga cubriendo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahora, escúrame, escúrame, que no mames! Jumper me voy a morir desangrado, güey, estoy aquí al lado de ti ¡No mames! ¡Ay, moriré desangrado, güey! Osho, no te muevas Tres, cinco, cuatro, tres, dos... ¡Es otro medki, Jumper! ¡No, güey! ¡Ese me tocó a la verga, güey! ¡Vámonos a la verga! No me voy a ir sin este skill, güey ¡El gas, pendejo! Un placer, Estefo ¡No te espande atrás, güey! ¡Aaah! ¡Te voy chida esa, güey! ¡Ocho kills, nada mal, hermano! ¡Te voy chida, te voy chida! ¡No te voy chida, te voy chida! ¡Oh, güey, te voy chida! llegó a sufrir siempre abordo por sus videos que siempre caigo y susencaten porque son mago feo mami rfff ay wato